...melo, volcán Chaparrastique, desolve de material y reconstrucción en bordas, colocación de plástico allá en la zona de la Residencial Santa Lucía, bueno, intensa tarea de las autoridades de obras públicas y todo el equipo de colaboradores. Así que me permito hoy dar la bienvenida a nuestro invitado, el Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ministro? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a toda la población que nos está escuchando esta mañana. Gracias a usted por comenzar su agenda aquí, bueno, la comenzó desde la madrugada. Estuvieron ayer en una conferencia de prensa, Ministro, para dar seguimiento a toda esta secuela de daños humanos y materiales que nos deja esta condición de lluvias. Decían las autoridades de Protección Civil, bueno, ayer habían dos fallecidos, pero hoy en la madrugada tuvimos otra tragedia y se incrementa a cuatro el número de fallecidos. ¿Qué información está manejando, por ejemplo, usted en el área del trabajo que lleva a cabo Obras Públicas? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando prácticamente desde el oriente hasta el occidente del país por medio de FUBIAL y por medio de Obras Públicas. Tenemos a todo nuestro equipo destinado para diferentes tareas de emergencia. Actualmente hemos desalojado 118 derrumbes dentro de diferentes carreteras del país, así como también 38 árboles caídos que también los hemos desalojado y se siguen sumando porque seguimos trabajando. Por ejemplo, solo en la carretera de Los Chorros hemos registrado cerca de 10 derrumbes, los cuales nosotros hemos tenido diferentes intervenciones y lo que hemos tomado para que la población tenga seguridad en el paso vehicular es ahorita cerramos dos carriles que vienen desde el oriente hasta el occidente. Es decir, pero esto solo lo hemos hecho en la parte crítica, donde normalmente se conoce como la zona de derrumbes. Sí, decía usted, desde el Poliedro, ¿verdad?, hasta el sector de... Pero es bajando. No, es viniendo desde el oriente hasta el occidente. Ah, yendo de Santa Tecla hacia... Ah, desde Santa Tecla hasta el occidente, así es. Entonces, pero solo es un tramo corto el que hemos cerrado, pero hemos habilitado un carril reversible, entonces... Sí, estaban diciendo a los automovilistas que le está ayudando mucho, fíjense, para darle mayor agilidad a la circulación vehicular. Sí, y también le da bastante seguridad, porque hoy ya no están pasando justo en la zona de derrumbes, donde pudiéramos... Sí, a la orilla del... De hecho, hoy vimos nosotros, entre los informes que nosotros tenemos, que habían ciertos derrumbes que sucedieron en la madrugada, entonces, son cosas que se han... Así es, caen sobre la carretera, pero son cosas que ya se están evitando por haber cerrado los dos carriles. Entonces, pudo haber pasado sobre un vehículo, no sabemos, ¿verdad? Hay maquinaria ahí permanente también en la zona, ministro. Sí, nosotros estamos trabajando en diferentes puntos del país, tenemos maquinaria de parte del MOP, de hecho, ahí en la zona de los Urdes tenemos un plantel, estamos preparados por cualquier cosa que llegue a ocurrir, también en diferentes puntos del país, por medio de FOBIAL, que tiene su contratada a diferentes empresas, también el Ministerio de Obras Públicas, que es prácticamente por medio de los empleados públicos que estamos realizando diferentes labores, pero sí no descansamos. Bueno, de hecho, hoy en la madrugada estuvimos en Santa Lucía, también fuimos... Se complicó la situación ahí, bueno, ya estaba complicada, ministro, pero hubo más evacuaciones anoche, decían ustedes. Sí, hubieron varias evacuaciones, de hecho, ahorita se ha decretado zona roja, y lo que nosotros les pedíamos a las familias es que puedan retirarse de la zona, obviamente nosotros los reubicamos a un albergue, que es la Escuela Kennedy, y también tenemos otro que es el Injuve. Hay personas que se han ido donde sus familiares, hay otras personas que han optado por un alquiler de otra vivienda, pero nosotros estamos trabajando para darles esa seguridad, y ahorita, justamente por el tema de la lluvia, es que se han complicado todos los trabajos que se puedan realizar en la zona. Se decía que avanzó... No pueden iniciar los trabajos, ministro, mientras esté la lluvia. Sí, básicamente lo que hemos hecho son medidas preventivas para que la cárcava no siga avanzando. Aunque dijeron que había avanzado unos 50 metros la carga, ¿se confirmó eso, ministro? No, lo que pasa es que la cárcava tenía 50 metros de profundidad. Según nuestros datos, ahora tiene 80 metros de profundidad. Entonces, lo que ha aumentado es la profundidad de la cárcava. Sí, por lo que ha minado la lluvia. Y también ha tenido un avance. Consideramos que el avance quizás ha sido de unos 6, 7 metros. Entonces, pero sí hay un riesgo eminente, más con este tema de las lluvias. Entonces, lo primero es velar por la seguridad de la gente. Es un problema heredado, han pasado años. Bueno, en el año 2008 se hizo una licitación para poder hacer obras de protección en la zona. La cárcava data del año 2005. En 2008 se hace una licitación, se contrata a la empresa, se hacen trabajos en 2009, 2010, los cuales nosotros hemos revisado todas las estadísticas y de hecho lo que se hizo como proyecto. Y no fueron obras suficientes porque no contemplaban obras integrales. Al final lo que sucedió es que una cárcava que venía de la zona sur se fue comiendo todo lo demás. Entonces, al final terminó socavando la obra que se estaba haciendo. No se le dio mantenimiento adecuado. Entonces, por no velar por una obra integral que tal vez nos pudo haber costado un poco más y por no darle mantenimiento a esta obra es que ahora ha vuelto a surgir esta cárcava. De hecho, las familias desde el 2015, 2016, 2017 le mandaban cartas al ministro de Obras Públicas que fueran a intervenir en la zona. Por alguna manera no hicieron caso omiso. Me imagino yo que como habían erogado ciertos fondos anteriormente, quizás no querían que se revelara ante la opinión pública que lo que habían hecho había fracasado. Entonces, ahora nosotros sí hemos contemplado una obra integral. Sabemos que en la zona es propensa a cárcavas, principalmente por el río de las Cañas, que hay una alta extracción de arena y eso hace que las aguas busquen dónde salir. Entonces, por eso es que, de hecho, en la zona nosotros contemplamos que se han desarrollado alrededor de más de 13 cárcavas. Y se han hecho... Hay algunas cárcavas que todavía, digamos, no han llegado a explotar y a significar lo que ahora tienen con la Santa Lucía, ministro. ¿Tienen algún mapeo de la zona ustedes? Sí, hay diferentes lugares que nosotros ya tenemos identificados. Por ejemplo, en el coro ya tenemos fondos para hacer ciertas intervenciones parciales. Y estamos solicitando fondos para hacer una intervención completa. La idea es resolver de manera completa, definitiva, el problema. No hacer obras parciales que al final salen mucho más caros. Y exponemos a la población a este tipo de problemas, a las familias. Entonces, no queremos que vuelva a ocurrir el caso de Santa Lucía, sino que queremos realizar obras, obras de verdad que resuelvan la problemática. Que, bueno, se gastó un millón de dólares en 2009-2010. Ahora estamos gastando 3.2 millones. Y si no hacemos una obra integral, vamos a gastar de aquí a un par de años mucho más. Entonces, lo mejor es hacer obras integrales. ¿Y se ha logrado colocar plástico o carpetas, ministro, en la zona de la Santa Lucía? Sí, se colocaron carpetas, pero el problema es que por el tema de las lluvias, esta carga ha estado de alguna manera avanzando. Y, bueno, de hecho, algunos se han caído. Hemos tratado, porque este plástico, esta carpeta, hay que anclarla al rostro del talud. Pero por el tipo de trabajo y por las lluvias, esto no ha permitido que se pueda realizar. Por el riesgo que pueden tener los trabajadores, incluso, o los soldados, porque también los soldados han mostrado apoyo en todo este tema. Pero... Lo ideal es tirarle como cemento, ministro, parque. Sí. También eso es una de las cosas que queremos hacer, pero debido a la carga ahorita que tiene de lluvia, incluso, nosotros analizamos que incluso el lanzamiento del concreto ahorita podría ser que se socavara mucho más por el peso, digamos, que le podemos colocar. Pero estamos esperando que las lluvias se normalicen. Estimamos que entre hoy y mañana va a haber una mayor normalidad con el tema de las lluvias. Y con eso ya avanzar mucho más con los trabajos. Y las familias que habitaban las viviendas al borde de la cárcava, ministro, ¿cómo se va a hacer el proceso con ellos? ¿Hubo una experiencia similar también ahí en el sector oriente de San Salvador, la vez anterior, y se les había como frenado sus créditos y que ellos pudieran tener la posibilidad de alquilar una vivienda? ¿Cómo se va a administrar eso? Sí. Bueno, el Fondo Social para la Vivienda ya está viendo todo este tema. Ayer tuvieron reuniones, Antiar también tuvieron reuniones. Lo que se les ha dicho a las familias es que al menos por esos seis meses no se les va a cobrar su cuota mensual. Claro, la idea es que en todo ese tiempo nosotros ya hayamos avanzado con la resolución de esta problemática. ¿Eso podría durar la obra? La obra va a durar siete meses. ¿Siete meses? Siete meses es el tiempo que estimamos que dure la obra. Pero la idea es trabajar todos los días lo más rápido posible porque mientras más avanzamos con los trabajos, pues menor es la vulnerabilidad. Igual para la empresa que ha sido adjudicada le conviene trabajar mucho más rápido porque cualquier cosa que llegue a suceder le sale mucho más caro. Digamos, ¿cuánto es en metro lo que la cárca está en peligro también de afectar a estas familias? Porque se decía que son 250 familias aproximadamente, ministro, pero no sé hasta qué distancia podrían evacuar a toda esta gente. Sí, bueno, nosotros, bueno, la cárca solo es en la zona de la residencial Santa Lucía. Nosotros licitamos la obra en el mes de agosto, principios de agosto. El 27 de julio se aprobaron 3.2 millones en la Comisión de Protección Civil. A principios de agosto licitamos este proyecto. Nosotros lo adjudicamos. Participaron cuatro empresas, de las cuatro empresas que presentaron ofertas, una no había reunido los requisitos y quedó eliminado en la presentación de ofertas, que solo quedaron tres, y de las tres al final adjudicamos a una, el primero de octubre. ¿Es mexicana? Es una empresa mexicana, así es. Entonces, ya la empresa ya se firmó contrato, ya estamos prácticamente trabajando. Lo que sí hemos hecho es desalojar a las familias, ahí no debería de habitar nadie. Sí, nosotros ayer llegamos incluso con la policía, con el ministro de la Defensa, con la comisionada Carolina Recinos del gabinete, estaba el ministro de Gobernación, Mario Durán. Entonces, todos estábamos ahí pidiéndoles a las familias que salgan, porque muchas personas no se quieren ir. No se quieren ir. Y nosotros les explicamos la situación, porque no queremos que las familias corran ningún peligro y que llegue a pasar algo que no queremos, que podría ser una pérdida de vida. El trabajo ha sido amplio, ministro, y usted, bueno, ya decía que han desarrollado o han atendido el desalojo de 118 derrumbes. ¿Cuál es el nivel de conectividad? Porque estábamos viendo que allá en la zona de Chilanguera, en Chirilagua, hubo problemas. También lo vimos a usted en este puente del Cantón, El Coyolito, sobre la quebrada del Guarumal, en Jiquilisco. ¿Sigue cerrado el paso en esta ruta del litoral, ministro? Nosotros lo que hicimos inmediatamente fue habilitar una vía alterna. Incluimos nuestra, llevamos nuestra maquinaria de obras públicas para poder habilitar esta ruta para permitir paso vehicular. Ahorita lo que tenemos es nada más paso vehicular para vehículos livianos. Livianos. Están pasando... El transporte pesado se está desviando desde San Marcos Lempa. Entonces, desde ahí estamos desviando el transporte pesado. Para Oriente, ¿verdad? Así es. Ajá. Entonces, nosotros, el transporte pesado sí se está desviando porque sí hay ciertos fragmentos que nos indican que si sigue pasando carga vehicular en este puente, pues puede ser socavado. Y es lo que no queremos, porque sí hay una porción que ya cayó en el río. Esto fue debido a que el cauce del río se desvió y eso hizo que una de las bóvedas se obstruyera y el estribo del puente se socavó. Entonces, bueno, de hecho algunas de las tuberías también se socavaron. Pero ya estamos trabajando. Bueno, el día de ayer comenzamos trabajos, llevamos diferentes materiales para evitar que el puente se caiga. Pero lo que sí hicimos para que no pase carga vehicular sobre el puente fue habilitar una vía alterna. Mientras tanto, los vehículos están pasando por esa zona. ¿Y hay otros puentes afectados, ministro? Sí. Bueno, en la misma zona de Usulután tenemos otros puentes, principalmente puentes metálicos previsionales que se colocaron en su tiempo. En la zona de Sonsonate también tenemos otro puente en Izhuatán que se nos reportó y nosotros ya estamos actuando en cada uno de los casos de manera inmediata para evitar cualquier tragedia y también para darle garantía a la población de una mejor movilidad. Lo que hemos hecho en cada uno de los casos es buscar rutas alternas. En algunos casos nos ha tocado hacer aperturas de rutas. Entonces, pero estamos tratando en la mayor brevedad de los casos dar una solución. Vamos a ir a una pausa, ministro. Volveremos para que nos cuente también cómo está esta zona de Chilanguera allá en Chirilagua, San Miguel. La zona de Perquín. Ayer hablábamos con habitantes de Jocuaitique, fíjense, y nos decían que desde el kilo 18 hacia Perquín la vía está totalmente afectada, se complicó por la fuerte lluvia, ya estaba deteriorada, pero la lluvia puso en peores condiciones esta carretera. Ya volveremos, son las 7 con 31 minutos. Entrevistas que generan información, punto de vista. Gracias a Educado Edex, experiencia en educación internacional. Omnisport, solo las mejores marcas. En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo. Somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años protegiendo tu vida. Esa es tu mejor garantía. Esa es tu mejor opción. En todo momento, estaremos contigo. Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz. Llegaron a la despensa de Don Juan, rebajas para todos. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Estudia tu maestría desde El Salvador. En Universidad Internacional de La Rioja, España, UNIR. Programa 100% en línea. Título oficial reconocido en El Salvador. Admisiones y becas al teléfono. 2520-5508. 2520-5508. Educado EDEX. Experiencia en educación internacional. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en cinco minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Las noticias internacionales y los programas especiales de La Voz de América. Usted los escucha a través de los informativos de Radio Cadena YSKL. Las organizaciones a favor de... Alrededor de 33... Escuche la información de La Voz de América de lunes a sábado a través de las frecuencias 104.1 FM y 770 AM. Radio Cadena YSKL y La Voz de América, unidos para ofrecerles información. Con las nuevas canazas despensa, sí te alcanza. Ven, llévate tres productos y ahorra o arma la tuya. Despenza familiar y marchi despensa. Precio bajo siempre. Ahorra energía en tu casa con paneles solares. Encuentra en Omnis por los paneles solares LG para que los rayos del sol que recibes gratis todos los días se conviertan en energía para tus electrodomésticos. Obtendrás un ahorro significativo y estarás en sintonía con la sostenibilidad verde. Planes de financiamiento, asesoría técnica y servicio de instalación. Visita tu Omnisport más cercano o llama al 2205-1900 y comienza ya a utilizar energía limpia en tu hogar. Omnisport, solo las mejores marcas. Uy, ¿qué le pasó a tu carro? Tanto se nota el toquecito. No, no. Si uno cierra los ojos, ya ni se ve. Que los golpecitos de tu carro no sean el centro de atención. Tráenlo donde los artistas en Enderezado y Pintura. Excel, Taller Pinten. Trabajamos con todos los vehículos de agencia y aseguradoras del país. Hospital Centro de Emergencia. Cuenta con servicio de laboratorio, resonancia magnética, tomografía computarizada, paquetes económicos en partos y cesáreas. En el Hospital Centro de Emergencias, nos preocupamos por ti y por tu familia. Encuéntranos en el corazón de la Colonia Médica en San Salvador o llámanos al teléfono 2530-3333. Música, datos curiosos, entretenimiento y mucho más en La Tarde Poderosa. De lunes a viernes de 3 a 5 por YSKL. 104.1 FM. Entrevistas que generan información. Punto de vista. Gracias a... Trucado Edex. Experiencia en educación internacional. Omnisport. Solo las mejores marcas. 7.35, 7.35 de la mañana en la poderosa YSKL. Bueno, y es que estas condiciones, ministro de Cambio Climático, significan, fíjense, periodos de sequía que nos impactan porque no tenemos acceso para la producción alimentaria. Y hay periodos largos de lluvia que también nos dejan destrucción. Nos demuestra cómo nuestras prácticas también en algún momento, ministro, somos responsables de tener estas consecuencias porque deforestamos, construimos donde no se debe construir. Usted lo decía, los criterios técnicos de las obras de conectividad vial son importantes también. Sí, bueno, El Salvador de hecho es uno de los países más vulnerables incluso de América Latina, ¿verdad? En 2009 era el número uno. Entonces, y lo podemos ver en cualquier lluvia. Bueno, ahorita son tres días nada más que... Y ya tenemos más de 118 derrumbes, 38 árboles caídos que nosotros hemos desalojado. Cuatro personas fallecidas. Adicional, diferentes cosas que ocurren. Con el tema de los fallecidos, nosotros, bueno, con la Comisión de Protección Civil se van oficializando a medida que Medicina Legal nos va enviando la información. Entonces, nosotros tenemos un dato menor de fallecidos, pero a medida que nos vayan dando la información, nosotros vamos a ir actualizando el dato. Sí, porque hubo un derrumbe aquí en la colonia Bellavista de San Marcos. Murió unos esposos ahí. Así comenta. Pero sí, el país es altamente vulnerable y es algo que nosotros desde obras públicas tenemos que trabajar mucho. Hace poco tuvimos una conferencia donde expertos de Japón vinieron a... Y aparte del SICA también, vinieron a explicar un manual sobre todo este tipo de temas, principalmente para evitar riesgos sobre caídas de rocas en los taludes, entre otro tipo de cosas. Entonces, la idea de nosotros ya no es actuar nada más en el momento que suceden los hechos, sino hacerlo antes, porque tenemos que hacer obras de verdad integrales cuando construimos la infraestructura y también con la infraestructura existente. Por ejemplo, cuando se hizo la carretera al puerto, cuando se hizo la ampliación en la carretera de los chorros, se tuvieron que contemplar obras de protección en los taludes para evitar el desprendimiento de rocas. Y son cosas que no se contemplan en la construcción y que después nos resulta incluso hasta mucho más caro por no hacerlo, porque a medida que caen rocas hay que estar haciendo intervenciones. Aparte, lo que podemos perder, ya sea de la carretera, vidas, entre otro tipo de cosas. ¿La carretera al puerto ha sucedido eso, ministro? ¿Han habido derrumbes en la zona? Sí, en la carretera al puerto es una de las vías que recientemente en el gobierno pasado se hizo una intervención de la ampliación de la carretera y pues ya estamos viendo ciertas cosas que están sucediendo cuando la carretera es prácticamente nueva. Entonces, si bien es cierta parte que la lluvia ha ocasionado que haya una alta oración de la tierra, pero son obras que se tuvieron que haber contemplado en la construcción de esta infraestructura. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, si bien es cierto, ahorita en la emergencia hacer las intervenciones puntuales, pero también nosotros estamos haciendo diagnósticos para después hacer proyectos que para cualquier tipo de lluvia que vuelva a ocurrir en el país o algún terremoto, cualquier catástrofe, al menos seamos mucho menos vulnerables. Así es, ministro. Le preguntaba cuál es la conectividad que hay en la zona de Chilanguera donde estaban los habitantes de Chirilagua preocupados ayer por fuertes derrumbes, al igual que en esta carretera a Perquín, ministro. ¿Ha tenido reportes del personal del oriente? Sí. Bueno, en ese caso, Fubial ya hizo una intervención en el lugar. Ya se solventó el problema principal que pedían los habitantes de Chilanguera que llega la carretera hasta Perquín. Entonces, si ya nosotros ya trabajamos en el lugar y cualquier cosa que llegue a ocurrir, vamos a seguir trabajando. Nosotros no descansamos, estamos 24-7 en el gobierno. Todos estamos en función de protección civil. Anda el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa. Todos estamos trabajando en conjunto para garantizar que toda la población pueda tener seguridad, pueda tener confianza. Desde el Vitis y Ministerio de Transporte estamos tomando medidas también en el tema del flujo vehicular para que sea mucho más ágil y mucho más seguro. Claro. Y mire, en la zona de San Roque, en Mexicanos, también hubo algunos derrumbes. ¿Qué ha pasado ahí? Sí. Nosotros llegamos a la zona desde obras públicas. El día de ayer prácticamente desalojamos el derrumbe de la zona y, pues, ahorita hemos normalizado un poco. Sabemos que después van a haber que hacer otro tipo de obras para que no siga cayendo parte del talud. Entonces, pero sí, ya estamos contemplando todo este tipo de actividades que se tienen que hacer. Fíjese que ha habido una cadena de sismo. Once, decían, pero solo cinco, al menos hasta las seis de la mañana. Cinco habían sido sentidos allá en Aguachapán. ¿Cómo está el informe de Aguachapán, ministro? ¿Ha habido también afectaciones? Me decían, en Bola de Monte, fíjese. Sí. Bueno, en Aguachapán ha sido mucho menor que otras zonas del país, pero en este caso de Bola de Monte vamos a revisar con nuestro equipo para que puedan llegar a hacer una inspección y veamos los trabajos que tengamos que realizar. Pero sí estamos en todo el país, estamos activados totalmente. En Aguachapán sí ha sido mucho menor. Yo creo que este es uno de los pocos casos que han ocurrido. Prácticamente la actividad se ha concentrado en la zona oriental. Y en la parte, prácticamente en la franja marino-costera principalmente. Entonces, por simicidad no ha tenido ningún reporte, ministro. En la zona de San Lorenzo es el epicentro, fíjese, según el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. La verdad que no hemos tenido con temas de infraestructura problemas de ese tipo. Tenemos un plantel en la zona occidental que está pendiente de cualquier cosa que llegue a ocurrir y ahorita sí no nos han reportado nada, ¿verdad?, por el momento. Claro. Ministro, y bueno, este trabajo de la emergencia que le ha tocado desarrollar se va a compaginar también con lo que ustedes ya traían de su plan estratégico que han comenzado a ejecutar. La zona del trabajo que estaban haciendo en Morazán, en el puente San Isidro, ¿verdad? ¿Cómo va? ¿Le afectó este periodo de lluvia? ¿Significará que habrá que esperar más tiempo, ministro? Bueno, como cualquier proyecto de infraestructura, con el tema de las lluvias puede haber dificultades para hacer algunos avances, por ejemplo, con la colocación de concreto u otro tipo de cosas, pero eso no significa que nos hemos detenido. Nosotros estamos trabajando de... Bueno, aquí en San Salvador se está haciendo el armado de las pilas las cuales van a sostener el puente porque son pilas metálicas que son armables. El caso del puente en el río Torola es un caso particular porque es una respuesta de cómo... Esto nos dice cómo está trabajando el gobierno actualmente. Por ejemplo, el presidente el día 5 de junio solicita que hagamos una intervención en el lugar, que empecemos el proceso de construcción. Nosotros prácticamente 21 horas después comenzamos a llegar al lugar, llevamos maquinaria, empezamos a hacer topografía para comenzar el tema del diseño, hacemos los estudios geotécnicos también, hacemos una libre gestión para ese proceso de estudios geotécnicos. Todo se hace de obras públicas. No es que se contrató una empresa para hacer el diseño, sino que... ¿Quién hizo el diseño? Lo hizo el MOP. Entonces comenzamos también a hacer el... Después que ya teníamos el diseño hicimos el estribo del puente. ¿Quién hizo el estribo del puente? Nosotros lo hicimos el estribo del puente. ¿Eso significa ahorrar también? ¿Ahorros para la empresa? Eso significa ahorros y una agilidad mayor para hacer el trabajo, porque nos evitamos el proceso de hacer una contratación en ese momento. Y mientras tanto también hicimos apertura desde Torola, también desde San Isidro, de carretera. Bueno, incluso esta conexión que va a tener el puente tiene algo en particular, es que va a beneficiar a todo el sector de Torola, porque ahora se van a tardar 13 kilómetros menos para llegar a la longitudinal del norte. Y también la zona norte de Morazán, porque San Fernando y Perquín. Y San Fernando principalmente porque ahora se van a tardar 7 kilómetros menos para llegar a la longitudinal del norte. Entonces tiene una gran conectividad para beneficiar a la zona norte del país, y adicional que elimina la vulnerabilidad de las personas que estaban pasando por una garrucha, y que habían muertes y diferentes cosas que pueden ocurrir ahí. Estamos trabajando, el puente es un puente Bailey. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y quién hizo el diseño del puente? Porque nosotros hicimos el diseño de las pilas de apoyo, pero el puente es un puente prefabricado. Entonces, no es que se hizo el diseño del puente, sino que ya es algo que nosotros lo tenemos, y que desde obras públicas se está ensamblando. Entonces, lo que nosotros hicimos fue la contratación de una empresa para que construyera las pilas de apoyo. Participaron tres empresas, y de las tres empresas se adjudicó a una de ellas. Entonces... ¿Y estas son como las bases en las que va a ir el puente? Estas son las bases, son pilas metálicas que son prácticamente fácil de ensamblaje. Ya se está haciendo este trabajo para que muy pronto las familias de San Isidro, de Villalrosario, de Torola, puedan tener un puente adecuado, un puente digno, que mejore sus condiciones de vida. Así es, en la línea 1 tengo a un oyente, dice que habita en la zona de la Santa Lucía. Buenos días, ¿cuál es su pregunta? Buenos días, sí, son dos preguntas. Una es que, como él dice, que no se van a pagar siete meses sobre esas viviendas, pero después la van a cobrar eso o ya no se va a cobrar. Dos, que hay gente, como se ha detectado, ahí estaba oyendo yo en otras radios, que se ha detectado una falla ahí, que puede haber un hundimiento, y hay varias familias que se han invertido más de la cuenta en construcción, ¿verdad?, y en arreglar las casas, ponerles, digamos, cerámica, techos nuevos y ventanas de esas caras, y también se le ha construido más, ¿verdad?, sobre eso. Entonces, queríamos ver si en caso pasara esa falla y ya no se pudiera hacer nada, que la naturaleza, como dijo alguien, indique que allí ya no se puede, ¿qué se va a hacer? Muchas gracias por llamar. Está también Aníbal Cruz. Hola, Aníbal. Le escucha el ministro. Buenos días, desde Morazán. En la 4. Bueno, con respecto al tema de las viviendas, el Fondo Social lo que ha dicho es que en seis meses no se les va a cobrar, esto no significa que después van a tener que pagar esto, no es que pasan los seis meses. Ahora, ¿correrá el plazo? Lo que hacen es correr el plazo, así es. Con el tema de las viviendas, ellos también han dicho que cualquier daño material que lleguen a sufrir las viviendas, eso va a ser retribuido, ¿verdad?, ya principalmente en la creación de esa infraestructura. Lo más probable es que haya que hacer las construcciones pertinentes. Con el tema de la cárcava en sí, lo que nos... ¿Y si pasa una falla, pero un cárcava? En realidad es una cárcava, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hemos hecho es emitir una alerta roja como parte de la responsabilidad del gobierno y tratar de evacuar a todas las familias que están en la zona. ¿Por qué? Porque así como puede pasar algo, la cárcava puede seguir avanzando con el tema de la lluvia. Entonces, puede avanzar cinco metros, puede avanzar dos metros, puede avanzar siete metros. Entonces, no sabemos qué puede pasar. Entonces, el comportamiento que está teniendo es acelerado. Entonces, y las casas, a medida que puedan ir cayendo, puede hacer un efecto dominó, el cual puede, más de alguna persona podría perder su vida. Entonces, lo que nosotros ahorita, contemplando todo este tipo de cosas, es evacuar a las personas, que es lo principal, por si llega a ocurrir algo. Así como puede ser que no llegue a ocurrir nada y después de las lluvias, obviamente, vuelva todo a la normalidad. Nosotros hacemos otro tipo de obras mayores y todo esté normal y no suceda nada. Pero lo mejor es prevenir antes que lamentar. Así es. Está de nuevo Aníbal Cruz en la número cuatro, Miguel. A ver si ahora logramos el enlace hasta Morazán. Adelante, Aníbal. Buenos días. Buenos días, Alianza. Buenos días a los que están allí en este programa. Los dueños de vehículos con un mensaje de protesta han sembrado plantas de huerta en los baches y hoyos sobre la carretera Ruta de Paz que va desde el kilómetro 18 a Pataperquín. Desde hace mucho tiempo hemos estado haciendo este llamado. Los hoyos con la lluvia se han hecho más grandes y han provocado daños en los vehículos. Así que el llamado es para fobial para que, por favor, ponga manos en el asunto y la situación de preocupación de los vehículos termine. Gracias. Gracias a usted. Y también nos preguntaban sobre si hay ya intervención, dice, en el kilómetro 15 de la carretera al puerto La Libertad. Se había liberado ya el paso, ministro. Creo que el BMT estaba trabajando en la zona. Sí. Bueno, ahorita todos estamos trabajando el BMT, fobial. Bueno, de hecho, aquí tengo en mi red que todos están trabajando. Sí, ha escrito el BMT, hemos liberado carril, dice, obstruido por árbol caído en el kilómetro 15. Así que para quien nos llamó, sí está liberado. Ahora, hay que transitar con mucha precaución. Sí, así es. Con respecto a la Ruta de la Paz, esto es algo que el gobierno anterior no priorizó para poder dejar habilitada la vía. Sabemos que, bueno, tenemos una mora vial de cerca de 1.800 kilómetros que no han sido atendidos y que hay que hacer algo para actuar en cada una de estas carreteras. Entonces, ya con fobial ya se está trabajando en un plan de acción para hacer diferentes intervenciones y priorizar también en los lugares más críticos. Entonces, Ruta de la Paz, de hecho, ya hemos conversado con el presidente fobial, hemos conversado con las personas que están ahí y es una ruta que hemos priorizado para realizar una intervención a la brevedad. Lo que sucede es que no habían fondos destinados para realizar un proyecto, pero sí, nosotros ya estamos viendo la manera en la cual vamos a intervenir. Y esta Ruta de la Paz, perdón, ministro Rodríguez, forma parte de esta mora de 1.800 kilómetros que usted decía. Así es, es parte de la mora vial que hay en el país. Eso es solo vías pavimentadas, pero que no han tenido mantenimiento. Ajá. Entonces, es bastante crítica la situación, pero nosotros sí estamos viendo un plan integral para poder trabajar. Sabemos que es difícil intervenir todas las rutas, pero sí estamos trabajando para priorizar las que tienen que ser, porque a veces se priorizaba por donde vivía el ministro o donde vivía el expresidente de fobial o sus amigos o los del partido. Entonces, hoy sí estamos priorizando en la gente. Bueno, ministro, ojalá continúen y nos llamaban desde el reparto Los Héroes sobre, me decían, la calle Verganza. A veces también hay vías que son, yo le decía a la oyente, como responsabilidad de las municipalidades, porque las municipalidades nos cobran esto del... hay un impuesto que nos cobran a los que habitamos en cada municipio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a veces enfrentar esta situación para que los ciudadanos sepamos qué responsabilidad del MOP y fobial y cuál es la responsabilidad también de la municipalidad? Sí, hay diferentes vías, hay vías municipales, rutas que son de fobial, que prácticamente la mayor parte de rutas pavimentadas son de fobial, y hay unas rutas no pavimentadas que son de un tránsito bastante fluido, pero que normalmente ellos hacen rehabilitaciones de esas vías. Entonces, y hay un tramo que es ruta MOP, que son cerca de 300 kilómetros, son bastante pocos, es muy poco, pero normalmente, por ejemplo, esta vía es una ruta municipal que las municipalidades a veces no lo hacen, ya sea por tema de fondos o por priorización de proyectos, tal vez priorizan en hacer otro tipo de cosas en lugar de intervenir una vía. Y en este caso, por ejemplo, el reparto de los héroes frente al Estadio Cuscatlán es responsabilidad de la Municipalidad de San Salvador. Sí, ahí es eso. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana. Esperamos que se mejore la condición climática y, como usted dice, a partir de ahí, ir ya entrando en el trabajo formal de enfrentar esta precaria situación allá en la residencia de Santa Lucía en Ilopango. Y, por supuesto, el trabajo en las otras carreteras, que será importante recuperar los puentes y la conectividad. Un gusto haber hablado con usted, ministro. No, gracias a ustedes. Y vamos a seguir trabajando. De hecho, ahorita vamos al ministerio, vamos también al territorio para hacer diferentes trabajos. Estamos supervisando todos los tipos de obras que se están haciendo. También estamos trabajando de manera articulada. Tenemos diferentes grupos de WhatsApp y otro tipo de grupos que estamos haciendo reuniones con la Comisión de Protección Civil para poder evacuar a personas, para poder hacer intervenciones puntuales y poder garantizar que la población pueda estar segura. Y una de las cosas que le solicitamos a la población es que, a medida que no pueda salir y se pueda quedar en sus casas, pues es mucho mejor, ¿verdad?, para evitar cualquier tipo de cosas. Entonces, mejor estar en sus casas. Así es. Gracias, ministro.